Un tren impactó y volcó a un tráiler que esperaba cruzar las vías la noche de este lunes en el cruce de Timoteo Lozano y Francisco Villa. El conductor resultó ileso y salió por su propio pie. Me jalé, porque si no me hubiera agarrado la cabina. Entonces me alcancé a aventar, pero me agarró la caja. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 7 de la noche, frente a la colina de San José de Cementos. Tuvimos derrame de combustible de diésel, lo cual por ahí se le rompió una manguera de lo que viene siendo al tanque, lo cual bloqueamos y ya quedó libre. Ya totalmente ahorita, entonces ya ahorita va a maniobrar la grúa con toda seguridad para poder trasladarlo a la pensión. Pablo Hernández Guerrero, de 51 años, originario de Pachuca y conductor del camión, dijo que acababa de entregar galletas a una tienda en el parque industrial de la zona. Por lo que derivado del accidente, donde una de las partes de la caja quedó a 10 metros del lugar del impacto, la cabina del conductor comenzó a derramar diésel por la ruptura de una manguera que se reventó en la parte baja del tractocamión. Los autos que pasaban se quedaban observando el hecho, lo que provocó varios pequeños incidentes viales, así como gran congestionamiento entre los automovilistas. Mientras que más tarde, cerca de la medianoche, humo al interior de un bar en la esquina de Salida Los Gómez y 16 de septiembre en la colonia Duraznal, movilizó el cuerpo de emergencias, pues el reporte indicaba incendio en el interior. Al llegar al lugar y revisar el inmueble, se observó gran cantidad de humo, que calaba en garganta y ojos, por lo que al entrar con máscara de gas pudieron descubrir que en el interior se había fumigado con chile, por lo que al estar encerrado el humo, se concentró y alertó a los vecinos de la cuadra. Al lugar llegó protección civil, bomberos, tránsito y policía municipal, para revisar el interior y determinar que no era necesario el uso de la motobomba. Personas relacionadas con los dueños indicaron que se trataba de la fumigación y los elementos se retiraron del lugar. Ya para finalizar, en la calle privada Cádiz, con esquina Zaragoza de la colonia San Juan Bosco, un domicilio comenzó a incendiarse, lo que provocó que un hombre de la tercera edad saliera desnudo para protegerse del humo y del fuego, que acabó con parte de la recámara y algunos muebles viejos que accidentalmente el mismo incendió. El accidente se reportó cerca de la una de la madrugada, cuando aparentemente vecinos reportaron que se estaba incendiando la casa. Al llegar la policía, el hombre que habita en el domicilio, señaló que lo habían atacado e incendiado su cama. Testigos señalaron que el sujeto padece de sus facultades mentales y que lo más seguro es que se haya quedado dormido con un cigarro prendido, pues fuma en exceso, y se encontraron restos de colillas en la habitación. Bomberos sofocaron el incendio con una motobomba, mientras Protección Civil resguardó el lugar. En ninguno de los casos se presentaron personas lesionadas. Porque la noticia no descansa, estas fueron las historias de la madrugada.